El Ayuntamiento de la Capital y Gobierno del Estado llevaron a cabo la entrega de apoyos al autoempleo, derivado de un convenio que genera un fondo económico conocido como de peso por peso. Así, fue posible otorgar maquinaria para 29 proyectos de emprendedores y capacitar a 50 personas sobre bisutería y elaboración de dulces típicos, las cuales recibieron constancias y una aportación. La inversión de cada parte ascendió a 500 mil pesos, pero las autoridades confirmaron que el siguiente año destinarían el triple. El alcalde, Javier Navapalacios, indicó que la suma de esfuerzos es lo que puede dar resultados diferentes ante una época de cambio. Me decía el gobernador aquí entrando, pónganle más, pónganle más para el año que entra 2020 y le tomamos la palabra, gobernador, en el año que entra tenemos ya dispuestos por parte de la maestra Esther Velázquez, un millón y medio de pesos. El compromiso de ambas administraciones se traduce en la aplicación de tres millones de pesos para respaldar a emprendedores el siguiente año. Tentativamente sería un centenar. Enfatizó que el comercio es motor de cambio. Estuvimos hace unos minutos afuera, revisando, viendo, supervisando, digamos, el material y equipo que fue adquirido y que ahora es entregado en comodato y después de un año será entregado en propiedad a todas y todos aquellos que continúen con el programa y que demuestren, por supuesto, que está siendo bien utilizado y que genera condiciones para que todos los demás potosinos puedan aprovechar. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Ozanonieto, informó que este 2019 se han otorgado 165 proyectos productivos con una inversión de cinco millones de pesos. Lo que va de la administración se han entregado 853 proyectos productivos, lo que ha implicado una inversión de un poco más de 24 millones y medio de pesos. En representación de los beneficiarios, María Rosalba Ortiz Ponce relató que como jefa de familia trabajar por cuenta propia le ha permitido sacar adelante a los suyos. Desde hace una década se ha desarrollado en una cocina económica. Ser madre soltera se dificulta en ocasiones para conseguir un trabajo. En mi etapa, cuando lo fui joven, había mucha discriminación para conseguir un trabajo y pues tomé la decisión de ser independiente. Tengo una hija que le pude dar a la universidad. Mi hija me dice, mamá, ya déjale trabajar. No, yo todavía tengo ganas. El gobernador, Juan Manuel Carreras López, reconoció a quienes desean valerse por sí mismos y dan un primer paso al aprovechar talleres. El segundo paso consiste en apoyos como los consolidados en el evento y de ahí se puede acudir a instancias alternas como el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado a fin de manejar créditos. Y un día ya no necesitan a nadie. Un día dicen, ¿saben qué? Yo ya me arranqué, estoy a todo dar, ya hasta puse dos, me está yendo muy bien, tengo mis empleados y se genera algo que es muy difícil de obtener en la vida, que es la plenitud. Con imagen de Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Muchísimos Canal 7.